Desde el Gobierno Municipal, impulsamos a las empresas locales a ampliar y mejorar la vinculación con clientes potenciales para generar una cadena de proveeduría más productiva, que contribuya al crecimiento económico de la capital del SII, aprovechando sus principales ventajas competitivas, como son su ubicación geográfica privilegiada, con actividad, la importante actividad a nivel nacional en los sectores de la industria automotriz, electrodomésticos, logístico, alimentos y servicios, su mano de obra calificada, centros de investigación y desarrollo especializados, su ambiente laboral estable y excelente calidad de vida. Por ello, presentamos la primera edición de la Feria de Proveduría, Innovación y Competitividad en los Negocios como Motor de Desarrollo Municipal, con la finalidad de dar a conocer e impulsar lo que San Luis Potosí ofrece en temas de industria, servicios y comercios para mejorar las competencias multidisciplinarias de las empresas potosinas. Durante dos días, este encuentro empresarial ofrecerá un área de exposición, conferencias, talleres y cursos, a cargo de ponentes como Macario Esquetino, Nazaret Black, Andrés de la O, Mari Carmen Cortés y Alejandro Cazuga, además de encuentros de negocios y un pabellón del empleo. La Feria de la Proveduría es organizada a través del Programa del Gobierno Municipal Puro Potosino Industrial, en coordinación con la Alianza Empresarial, integrada por la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí, AC, ADERIAC, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Amexme, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra, Cámara Nacional de Comercio, Canaco, Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, Industriales Potosinos, AC, IPAC, Unión de Usuarios de la Zona Industrial, UCI, Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRP, y busca ser un espacio que reúna a las empresas establecidas en San Luis Potosí para lograr mayor visibilidad, integración y promoción. Este evento busca posicionarse como una de las ferias más importantes del Bajío dentro del ámbito empresarial. Ayuntamiento de San Luis Potosí, la capital del CID. Ayuntamiento de San Luis Potosí, la capital 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 de San